. 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 SE VIENE HUGO BIJAMIL IBARRA, VARGAS, PARA EL COLOMBIANO, VARGAS, RICELMES PARA VARGAS, QUÉ BUENA PARA BOCA EN EL COMienzo, VARGAS. PRIMER ATAQUE SERIO DE BOCA. VARGAS, Y AHORA DÁTOLO, VIENE JESÚS, DÁTOLO. NO PODÍAN, NI VARGAS NI RICELMES, Y AHORA PEÑALBA, LA TIRA PARA AUCHE, LA TIENEN QUE SACAR DEL ÁREA, PEÑALBA QUE LA TIRA POR ARRIBA, LE PEGÓ DE PUNTA. FIERNA IZQUIERDA, HABRA SAQUE DE ARTO PARA BOCA, QUE RESPIRA. LA VIENO MANEJANDO MOREL, Y LA TIRA PARA BIATRI. ABARCARO POR LA DERECHA, SE VENÍA SCARUSO. INSISTE, DÁTOLO, LA QUIERE METER PARA NO IR, PASÓ LA PELOTA, SE AGACHABA SAVIA. ESTÁ JUGANDO BIEN DÁTOLO, ESTÁ MOVIENDO MUCHO, SE OFRECE, ES EL JUGADOR CON MÁS DINÁMICA DE BOCA. AHÍ VA A MARCAR EL PASE, YA LE GANÓ LA ESPALDA, EL DEFENSOR, Y RECIBIENDO NO MÁS SE PRODUJO EL DESBORDE, DESPÉS EL CENTRO PELIGROSO. LLEGAMOS DIJANDO PARA EL NEGRO IBARRA, IBARRA, LA TIRABA PARA NO IR, LO DEJA PARA BIATRI, A VER, BIATRI LE PEGO AL ARCO. CON LAS TARGETAS DE BBVA BANCO FRANCÉS, LOS JUEVES TENÉS UN 50% DE DESCUENTO EN TODOS LOS CINES DE TODO EL PAÍA. QUERÉS DISFRUTAR LA VIDA HOY? AQUÍ ESTÁ LA ACCÓN, SE CIERRA IBARRA, AQUÍ ESTÁ LA ACCÓN, SE CIERRA IBARRA, IBARRA. AQUÍ ESTÁ LA ACCÓN, SE CIERRA IBARRA, IBARRA. Y ME PARECE QUE YA SE DIO CUENTA UBO POR EXPERIENCIA, QUE NO ESTÁ PARA SEGUIR. AQUÍ ESTÁ LA ACCÓN, SE CIERRA IBARRA, Y EL REMATE, ENCUENTRA BIEN UBICADO A TORRICO. QUE SE PRODUCE CAMBIO. INMEDIATAMENTE EL CAMBIO. INSISTE VARGAS. SIGUE VARGAS. RICEL ME DÁTOLO. SI TE GUSTA, DÁTOLO. ESTO RICO. CON LAS TARGETAS DE CRÉDITO DE BBVA BANCO FRANCÉS, LOS JUEVES RENTERES UN 20% DE DESCUENTO EN TODOS LOS RESTORANTS DE TODO EL PAÍA. RICEL ME QUEDA COMO CAPITÁN DEL EQUIPO. AQUÍ ESTÁ LA ACCÓN. SE CIERRA IBARRA. Y EL REMATE. ENCUENTRA BIEN UBICADO A TORRICO. RICEL ME QUEDA COMO CAPITÁN DEL EQUIPO. Y HABÁ STIVO DE ESQUINA. LLEGAR EL ENVÍO. SE RETIRA IBARRA. LESIONADO. QUE TE PASA? LE DICE RICEL ME. RICEL ME QUEDA COMO CAPITÁN DEL EQUIPO. Y HABÁ STIVO DE ESQUINA. LLEGAR EL ENVÍO. ENVÍO. LLEGAR EL ENVÍO. CERRADO. LA PELOTA PEGÓ EN EL TRAVESAÑO. ROZÓ EL TRAVESAÑO. SÍ SEÑOR. ESTÁ MARCANDO EL ÁRBITRO QUE LA TOCÓ. TAMBIÉN CARANDA. POR ESO EL LATERAL CORRESPONDE ARGENTINOS. ENVÍO MUY CERRADO. RODRIGO DÍAS ENVENENADO SOBRE EL ARGO QUE DEFINDE CARANDA. QUE BIEN LE PEGÓ DÍAS. RICEL ME. OTRA VEZ PARA NOÍR. ESTÁ VILITADO. CORRE RICARDO. EL ÁRBITRO DICE VENGA PARA ACÁ. LO VA A MONESTAR POR SIMULAR. LA VA A REPASAR FERNANDO PASINI. AMARILLA PARA NOÍR. EL PRIMER AMONESTADO EN BOCA NOÍR. HABÍA GANADO CON UNA VELOCIDAD NOÍR. HABÍA GANADO CON MUCHA VELOCIDAD. Y DESPUÉS SE TIRA. ERA UNA JUEGA DE RISGO SE SEÍA NOÍR. PERO SE TENTÓ A FABRICAR UN PENAL QUE NO ASISTIÓ POR CIERTO. GANA MERCIÉR. LA TIENE QUE SACAR MEDA VUELTA. GANA MERCIÉR. SE VIENE BOCA AHORA CON DÁTOLO. PARA BARGAS HABILITADO. METIÓ AL CENTRO ATRÁS. ESTÁ EL DE NOÍR. VA GIRANDO NOÍR. PERMINA GIRANDO NOÍR. NO PRESIONAN A NOÍR. BATALLA. RICELME. SE VIENE RICELME. VENTE PARA NOÍR HABILITADO. ESTÁ PISTIÓ NOÍR. NO SE PUEDE CREAR. SE LO PIERDE BOCA. PERMINA TOMANDO TORRICO. PISTIÓ NOÍR. PISTIÓ NOÍR. PISTIÓ NOÍR. PISTIÓ NOÍR. PISTIÓ NOÍR. PISTIÓ NOÍR PASAR EL ÚLTIMO DE ARGENTINO. PISTIÓ NOÍR. LA MENCIA A HACER BATALLA. EN PISTIÓ NO VALE. LA VA A REPASAR FERNANDO PASZINIA. NO VAÍA. TIRO LIBRE INDIRECTO PASZINIA. TODO SUYO. BUENO. ESTÁ MUY CONVENCIDO ROCCIO. BATALLA ESTÁ HABILITADO. LA MANO NO CUENTA. LO ÚNICO QUE HABÍA ENTRE EL ÚLTIMO DEFENSOR DE ARGENTINO Y EL ARQUERO, LA ÚNICA PARTE DEL CUERPO DE BATALLA ERA LA MANO DERECHO. A VER, TOCó RODRIGO. AGUANTA PEÑALBA. PASA RODRIGO. METE PEÑALBA, VA A PASAR. APARECÍA SCOTI. NO SE PUEDE DECIR QUE ESTA ES UNA JUGADA PREPARADA, ELABORACIÓN, PERO SALÓ MUY BIEN. EL ELBA ESTABA MUY COMPLICADO. NO ENCONTRABA EL MODO DE SALIR, PERO SE ACOMODÓ, SE ARRACÓ. UN CENTRO PASADO PERFECTO PARA LA LLEGADA DE SCOTI. FUE PERIGROSO. SCOTI YA LE DIJO UN GOL DE CABEZA A VÉLEZ EN ESTA CANCHA. TRABAJABA BATALLA. SEBASTIÁN BATALLA. Y BATALLA A LOS AMONESTADOS A LOS AMONESTADOS EN BOCA QUERÓ CON UN GOLTO EN LA CABEZA PIATRI. ESTÁ MÁS SOLO QUE DE COSTUMBRE BATALLA. DATO LO ESTÁ OBLIGADO A ESTAR ABIERTO. Y MUCHAS VECES VARGAS TAMBIÉN. SI NO HAY ACHIQUE DE LA LÍNEA DE BOCA. HAY DOS EN LA BARRERA. ARGENTINO EL PRIMERO. ALVERTENCIA. ES INCRIBRE. ROZA GARRONES EN EL ÁREA. RODRIGO DÍAZ AL ARCO. RODRIGO DÍAZ REACCIONÓ BIEN. ANTES DE RETIRARSE AL VESTUARIO CAMBIO DE CAMISETAS. PEÑALBA Y BATALLA. PEÑALBA NO ESTAMOS EN ESTADO. PERO BATALLA SÍ DESDE LOS 30. VEREMOS EL ÁRBITRO. LE MUESTRA LA SEGUNDA AMARILLA. EN ESE CASO SE QUEDARÍA CON 10 BOCA. PARTIGOZA. 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 METIÓ POR ABACU DE LA PELOTA PARA PEÑALBA. LE QUEDA RODRIGO DÍAZ. SINFONÍA EL PUNTASO. METIÓ TRES DEDOS. LE ERRÓ AL ARCO. SE LO PIERDE ARGENTINO. SI FUE CLARÍSIMA. LE QUISO PEGAR CON LA CARA EXTERNA RODRIGO DÍAZ PARA QUE LA PELOTA, PARA QUE EL EFECTO FUERA CERRÁNDOLA CONTRA EL PRIMER PALO. NO AGARÓ LA COMBA. AHORA VARGAS. SE LA DEJARON A DÁTOLO. NO VARÍA A DÁTOLO. ARRIBA. LE TIRASTE DE CABEZA A JESÚS. VENÍA LA PELOTA PARA AUCHE. 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 VOLABA CARALDA. AQUEL ARCO. ESTÁ MUY BIEN LO QUE HIZO AUCHE. ESTÁ MUY BIEN. SALÓ DE LA ZONA DONDE EL MEJOR MARCADO ESTABA. RECIBE MUY BIEN LA PELOTA. AHÍ HAY MUY BUENA TÉCNICA PARA RECEIBIR. Y DE INMEDIATO ACOMODARLA PARA SU DIESTRA. AHORÓ MUCHO TIEMPO Y LA PELOTA SE FUE CERCA DEL ÁNGULO DERECHO. RICELME. RICELME. VARGAS. VIENE VARGAS. LA DEJARON PARA NO IR. VA RICARDO. VIENE NO IR. VOLABA. 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 NO IR SE DESPRENDE RÁPIDAMENTE DEL BALÓN. Y LE PEÓ MUY ABASO. VOLABA. CAYÉNDOSE. POR ESO SE LEVANTÓ TANTO LA PELOTA. VOLABA. 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 CLARÍSIMA. CON LAS TARGETAS DE BVVA. VOLABA. 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 Y DA RIQELME. LE DA RIQELME. LAMENTE LA PEOLABA. AL TICHO DEL ARCO. ELемуia. ELこまio LATERAL LA LLEGO SOR moundAZO EL AREA. VIENE PARA MILLO". GILANDO. Y NO PRESIONA principaya. MILLO. METERAN. SÍ. METIERON PARA VARGAS. No pudo Vargas Y ahora la salida para Argentinos Rápido a ver Al dar la contra Sí, partió la contra Martigosa Le quedó a Martigosa Atención Lo puede ganar Argentinos Cuatro contra dos Se vino Martigosa Lo puede ganar Argentinos Martigosa levantó la cabeza Está Le pega mal a la pelota Auche Le pega mal a la pelota Auche Una contra letal Si lo pierde Argentinos Tenía la victoria A los 45 minutos De este segundo tiempo Gran contra Muy bien manejada por Martigosa Una de las figuras del partido Entregando al medio Para Auche Le pegó mal Y se lo pierde Argentinos El pistacho de Toia De aceptable trabajo Se ha terminado el partido Caruso, Ortigosa Las figuras Argentinos cero Boca cero San Lorenzo Es el único puntero Que tiene el campeonato Con Aerolíneas Argentinas Estás a un clic De tu destino Estuvo duro el partido Era para cualquiera El que hacía de gol Ganado ¿Ustedes se conforman Con el empate? No, no, no La verdad que no No porque Ya dos partidos Que no ganamos De local Y eso ya No nos está gustando nada Yo creo que nosotros Intentamos Y ellos esperaron A ver que podían hacer Empatamos por ahí Con el mejor equipo de Argentina Así que Este punto sirve Me parece que tuvimos La más clara Pero hoy si no la metemos Ganamos Aquí están las posiciones Entonces Puntero único San Lorenzo de Almagro Después viene Boca Que tiene un partido pendiente Con Nubles Tigre Y Vélez con 11 Más abajo Colón de Santa Fe E Independiente Túnel 10 La próxima fecha Boca recibirá Tigre San Martín En Tucumán a River San Lorenzo A Colón de Santa Fe Nubles Independiente Racing jugará Frente a Estudiantes de La Plata Bueno, este ha sido El mejor gol La reaparición En las canchas argentinas En la conquista De Solari Decía Hace como 10 años Que no ha sido un gol Bueno, bueno Se reservó lo mejor Aquí está Esta es la definición Ustedes escuchaban Que se ha emparejado De acuerdo con la tabla De posiciones Arriba al campeonato Lo va a ser más entretenido Pero Se ha desprendido Se ha caído un poco River Un River que De pronto Intenta mostrar variantes Lo que significa Riqueza de conocimiento Pero de pronto Cae en la anarquía Y en la confusión Y creo que Hay más de anarquía Y confusión Que de variantes positivas Hablaba Simeone Bueno Estamos en un mal momento Pelearemos Con el cuchillo Entre los dientes Creo que Van a tener que Buscar alguna solución Inmediata Porque si no El campeonato Se les va a escapar Definitivamente Y ahora comienza Una etapa Paralela De exigencias ¿No? Su participación En la cosa Nosotros nos vamos A reencontrar aquí El próximo domingo Como es costumbre Nada más Muchísimas gracias Tengan ustedes Muy buenas noches El segundo domingo Este es Tucumán amigo ¡Chao, Joel! ¡Chao! ¡Joel! 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 Buena leche, papá, sí, todo tranquilo. ¡Joel! ¡Joel! Acá lo vemos al Pitu Barriendo con camiseta blanca. Recibimos al puntero del campeonato. Adrián González encabeza la fila. Atención en Santa Fe y los alrededores. Ya está el negro en el campo de juego. Le dijeron de todo al turco, ¿no? La historia de siempre. De forma canciera el turco se sentó sin hacer ningún comentario. ¿Cómo tiene que ser? ¿Escuchás a la gente? Sí, pero está bien. La historia de siempre que no termina, ¿no? Encima se juntan varios grandotes ahí detrás del banco de Colón. ¡Joel! 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 La cambia el Chaco Torres. Parece animarse San Lorenzo ahora. Otro centro va de Adrián González. El que llega es cambia. La sacaba como podía Capurro. Recupera la plata San Lorenzo otra vez de Adrián González. Le des más. Adrián González. La viene cambiando para el Chaco Torres. Viene para la marca Valdemarín. La mueve para la edema. Le complica ahora la existencia en la marca. Pero salió bien el Lobo. Nico Torres y también Rivarola. El centro de Rivero. ¡Vegesió gol! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! ¡Gol! Les dije que empezaba a presionar el Calda. ¡El puntero! ¡Gana San Lorenzo! ¡23 minutos! ¡Llegó Gonzalito Bergesio! ¡Sí, sí! ¡Gol! 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 Un centro perfecto. Y un cabezazo fenomenal de Bergesio. Cruzando la pelota con el parietal izquierdo. Allí va. Detrás del último defensor. Delante del defensor que marca por el costado derecho. El pase del Edesma. Rivero que levanta la cabeza. Se acomoda al centro. Sin ningún obstáculo. Acabecía Bergesio. Y pone al ciclón 1-0 arriba. Completa el Pitu Barrientos. Lo va a bajar el Kuki Severo. ¡Qué bien que la hizo de primera para Rivero! Va a llegar Rivero que es muy rápido. Llegó Rivero. Acaba el burrito. Otra vez para el Kuki. Ya lo miró a Bergesio. Rivero. ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Rivero y el centro! ¡El Pitu! ¡Salvó Blasquez y es córner! ¡Qué jugada que se armaron! Muy bien San Lorenzo. Manejando la pelota con precisión. Con categoría. Adrián González. El Chaco Torres. Para el otro Torres. Aureliano. Otra vez para el Chaco. El pelotazo es para Aureliano. Llega Candia. Ganó Aureliano. Ganó Aureliano. Si lo toca en el penal, sigue Aureliano. ¡Penal! ¡Si lo toca en el penal, penal! Pero lo de Candia es increíble. ¡Qué infantil lo de Candia! Lo siguió agarrando y agarrando hasta hacerle penal. No se entiende. Se le va la pelota. Aureliano Torres lo madruga. Lucha entre paraguas. Ahí ya lo está agarrando. Pero claro. Lo sigue agarrando y lo baja después. Protege la pelota Aureliano Torres. Y Candia se deja caer, pero es falta. No quiere jugar la pelota. La gran chance para el segundo San Lorenzo. Llegará Adrián González. ¡Va Adrián González! ¡Tapó Blasquez! ¡Brillante el arquero! ¡Otra vez Adrián González para sacar el centro! ¡Ojo! El que la revienta es el chino García. ¡El lobo le dema! ¡Qué bárbaro lo de Blasquez! Quiero decirles que dio un paso adelante Blasquez. Pero bueno, hizo un esfuerzo bárbaro. El árbitro no lo advirtió y la atajó. El ex arquero de Talleres, de Vélez y ahora de Colón. Ya viene el tiro libre. ¡Lo hizo Capurro! ¡Arriba para ganar muy bien Aguirre! ¡Le cayó al Cuque! ¡Juega el Cuque! ¡Se durmió el Chaco Torres! ¡La perdió Chipsovia! ¡Acaba el Pitu Barrientos! ¡Lo hizo bien el Pitu! ¡Lo había adelantado a Blasquez! Bien por Barrientos. Entendió la jugada y se dio cuenta que Blasquez estaba adelantado. Recordamos el cambio, por favor. Se fue Salustiano Candi al 3. Ya está el Vichy Fuertes, el número 20. La recibe Adrián González que está pispiando, mirando a ver a quién se le puede dar. Mientras tanto pica con la pelota. Va Adrián, pasó adelante. ¡Qué buen caño que metió! El toque viene para Rivero. Espera al Cuque. Espera a Marqueso. El centro que viene va al Cuque. ¡Cabezazo! ¡Tapó Blasquez! ¡El Pitu! ¡Gol! 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 ¡El Sol Lorenzo! ¡La hizo toda, eh! ¡Toda Adrián González! ¡Definió el Pitu Barrientos! ¡Luego del rebote! ¡Gana San Lorenzo en el arranque del segundo tiempo! ¡2 a 0! ¿Lo digo o no lo digo? Es muy temprano, yo no lo diría. Sí, tenés razón. Con la duda, no me topo con la frazada. Amonestado fuertes. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Tiene que salir de la cancha? Claro, porque quiere que le venden los dedos. A la mano. Claro. Por el tema de los anillos, me parece. No se quiere sacar los anillos. Iban a vender los dedos, pero no se puede jugar con los anillos. Bueno, tendría que sacarse los anillos fuertes, ¿no? Por eso le ha molestado. Claro. Vamos, el Vichy. Ahí se lo sacó, me parece, ¿eh? ¿No? Sabés que no se lo puede sacar, ¿no? ¡Val de Marina! Aureliano Torre. Le cayó. Se acordó para la ciudad al Vichy. Taporion brillantemente el arquero, que prácticamente no había intervenido, pero... Pero está el Vichy fuertes en la cancha. Es un goleador de temer. Capurro. Llegaba luego de vez más. Salió bien con buena gambeta. La juega Capurro. Buscándolo al Vichy Fuertes. Aureliano Torre, que no cabecea bien. Le quedó al Vichy. Le va a entrar al Vichy. Todos gritaron gol en Santa Fe. ¿O no? Y bueno, deben haber gritado gol. Lo concreto es que Fuertes tomó bien la pelota de aire. Vamos a compartir la jugada. El error del defensor de San Lorenzo, que cabecea hacia atrás. Aureliano. El bombazo de Fuertes que se va cerca. Es peligrosísimo Fuertes. Le das un metro, castiga. ¿De derecha o de zurda? Es bueno el segundo tiempo. Parece reaccionar Colón. Capurro, pero se queda en eso solamente. Falcón. Solamente dos apariciones del Vichy. Se equivocó Falcón. Recuperando la pelota al Pitu. El Chaco Torres. El Pitu. El Chaco Torres. Ledesma. Viene para Rivero. Toca y toca a San Lorenzo. Tiki, tiki, tiki. Acá viene para el Chaco Torres. Se pega el pelotazo al Cuqui. Se mueve por la izquierda. Lo busca ahora el Pitu. Barrientos en forma compacta y con mucha gente. Va a San Lorenzo. El Lobo. Se agrega Adrián González. Éramos pocos. El Lobo. Jugando para el Burrito Rivero. Siempre hay uno para descargar. Barrientos la pone para ver que eso está habilitado. Tatán, 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 tatán. Vergencio. Tatán, tatán. Vergencio. Gol. 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 Salta y San Lorenzo. ¿Cuántos toques? Diez, quince. Definición de Gonzalito Vergencio. ¡Qué pedazo de gol que lo parió! Gana San Lorenzo. Gana el puntero. Un boligoles en el nuevo gasómetro San Lorenzo 3, golón 0 Ahora sí, pobre, como yo lo voy a decir Listo el pollo, pegar a la gallina Pero claro Porque fue la coronación Fue la frutillita del postre Esta jugada, el toque para Bergesio Habilitado perfectamente Llega Bergesio, espera Al arquero Blasquez, se va hacia su izquierda Y toca con zurda con cara interna Para depositar la pelota en el arco vacío Fueron muchos toques Rivero se la da a Barrientos Barrientos lo ve a Bergesio, le da el pase Entre los hombres de Colón Bergesio arranca, se cerciora que está habilitado Gambetea al arquero y la toca al gol Pero cómo llegaron toqueteando Sencillísimo lo hicieron ¿Cuántos eran? ¿6? ¿7? La dejó pasar La tiene para el descuento el bich Y estaba Orión Cuando tiene que aparecer, aparece Orión Tuvo dos intervenciones Realmente brillantes Fíjate, ahí está Llega fuerte, toca con la pierna derecha Y salva al arquero Ramírez, buscando el centro Ramírez No pasó nada entre el Tula y el bichipuertes Veamos si hay infracción, a ver Va mal con el brazo Tula, te digo Lo golpea Fuertes en la nuca, era penal Era penal para Colón Venía para Kirsi, dominando Walter No se apura y juega Recibe por acá el Pitu Barrientos Buena gambeta del Pitu Pasó el Pitu, espera Vergesio Vergesio a la derecha y gol Vergesio ¡Ojo! La bandina Se te fue lejos, eh Le corrieron el arco Le pegó de derecha Vergesio otra vez Parado, esperando el pase Nada egoísta Barrientos le dio la pelota La tomó Vergesio Y cruzó el remate desviado Está esperando el Pitu Barrientos La domina el Pitu ¿Tendrá otra más a Lorenzo? ¿Tendrá tiempo? No Hay falta de Falcón Señoras y señores Benigoy de correcto arbitraje Anuncia Que aquí en el nuevo gasómetro Hemos visto fútbol de alto vuelo De gran nivel El puntero San Lorenzo Le ganó 3 a 0 Con contundencia Ganó Augusto Y goleó el equipo de Miguel Ángel Ruso A Colón Con dos goles de Vergesio Uno del Pitu Barrientos ¿Figura? No Sería muy injusto Si nombró uno o dos El equipo de San Lorenzo Fue la figura esta noche Castelloni lo dejó para el rival Que es Herbitti En cara contra Mateján Va el zurdo de Banfield Herbitti Y jacuzzi El disparo de Fernández Cuenca notable Y Mosquera En última instancia Salvan a Arsenal Se quiso filtrar Herbitti Para mi gusto Le cometían falta Dejaron continuar la jugada Y la magnífica atajada de Cuenca Evita el gol del uruguayo Fernández Clarísima para Banfield La introduce Herbitti Fue de Ibaka también Nieto de Más López Y Bustamante Llega Víctor López Contra Castelloni ¡Gol! 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 De Banfield Víctor López Después del centro de Herbitti En el viaducto Gala el taladro Pierde Arsenal 1 a 0 Herbitti contra Espínola No puede Castelloni Va al área Nieto Que se escapa de Mateján Impacto para Nieto Lo tiene ahora Fernández Una bala contra la valla de Cuenca Quiere más Banfield Insaciable Pío la impulsa para Nieto Obertolo ¡Gol! 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 De Banfield Repite Víctor López Y otra vez Entrando por el sector opuesto El viaducto Banfield Le gana Arsenal 2 a 0 Lo vuelven a desproteger a Víctor López En el centro Aparece solo por el segundo palo Se le escapa Castelloni Y habilitado Marca su segundo gol En primera división Hasta la marcha corre Pínola Cercado por Pío Peserano Jugando para Gómez López Está amonestado Sí Se había sido amonestado Víctor López Por una falta A los 11 minutos del primer tiempo Y por esta acción Sobre el Papu Gómez Debió ver la segunda amarilla Y ser expulsado por Jorge Balinho Que omite esta amonestación Incurre en un error grave El árbitro del encuentro Leguizamón Peserano Leguizamón nuevamente Gómez a medias Contra de Vaca Pasó el Papu Gómez Se prepara Yacuzzi Córner de Arsenal Yacuzzi le introduce para Saba Llega también Mosquera Viene Castelloni Peserano Saba Gol Gol De Arsenal Descontó Saba En Sarandí Manfil gana Ahora 2 a 1 Contra el Arce Erbiti con el tiro libre Espera Bustamante detrás de todo Bajó la pelota Como pudo Sin embargo Hay infracción Del atacante Mano Cobra Balinho Y lo va a molestar A Bustamante A ver si Mosquera Lo tenía agarrado a Nieto Si recontra agarrado Hizo un par de penales En la misma jugada Mosquera Leguizamón Surge Coria El desbio le queda A Carrera Habilitado Probalar Otra vez Año Apareció el mediocampista Casi rompe la valla De Luquetti Únicamente van a buscar Nasuti Barrales Y Erbiti Bertolo Para Erbiti Cabellón Más bajito Mosquera lo tenía agarrado Barrales Ahora El cuello esta vez Igual que con Nieto Mire Bari Ahí está Otro abrazo cariñoso De Mosquera Barrales Otro penal Que Balinho No le da A favor avance Esta es Carrera Atrae para Espino La centro Buscándolo a Saba Se queda parado Nasuti Cierra de vaca El desbio favorece a Gómez Se decide el Papu Va por el medio Va a rematar ahora Gómez No puede Nasuti Gómez gol 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 De Arsenal A los 41 De la parte final Llega el Papu Gómez En el viaducto En Sarandí Arsenal 2 Banfield 2 Final incierto Creo que Mosquera En esta se va a cuidar De agarrar los barrales Ahora si Lo marca Del vaca El colombiano Mosquera No tiene agarrado Herviti con De Vaca Llega Víctor López Subió barrales Saldrá Cuenca En Arsenal Otro penalcito Hacía Mosquera A De Vaca Esté un poco más disimulado Porque salió del centro De la acción Para hacerlo sobre un costado Cuatro minutos más Le guisamos Gloria Lucchetti Salvó Banfield Bustos Gómez Mosquera Llegando con Carrera Pasaba el punto de penal Contra Nasuti Centro para Saba Batesan Gol 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 De Arsenal A los 46 de la segunda etapa Llegó Batesan De cabeza Revirtió El marcador Arsenal Le gana Banfield 3 a 2 En el primer minuto adicional Logra este gol Arsenal Para darlo vuelta Salida en falso De Lucchetti Anticipo De Mateján Tras el centro De carrera Arsenal nunca bajó Los brazos Fue al ataque Y se pone 3 a 2 Contó con la complicidad De Baliño Que no le otorgó 3 penales a Banfield Pero no se le puede Quitar mérito El equipo de Garnero De dar vuelta A un encuentro Como este Tremendo partido En Sarandí Le dije Barri No estaba definido Es el final Le quedó a la pelota Mateo Se volvía Mateo La baja Muy bien Y se viene Acuña Y da Acuña Notable Torrico Tiro de esquina Escudero Buena para Recalde Miralo Mariano Martínez Va para Mariano Bandera arriba La va a repasar Gustavo López López Todo suyo Es que bien definido Mariano Martínez Es para repasarlo Porque estaba habilitado El pitazo De la Berri El cierre De los primeros 45 minutos En la tacita de plata Gimnasia de Jujuy 0 Argentino 0 Con el número 18 Ingresa Juan José Arraya En lugar de Pablo Calandria Gira Arraya Descarga Arraya Peter La mete Fabio Va Carranza Afuera Junto al palo derecho Se viene Ricky Gómez La dejaron al medio La aguantaba Arraya La perdió Buena presión de Jiroga Ahora Recalde Que la deja al medio Para Rodeo Díaz Recuperó la pelota Gimnasia Arraya Le pega el arco ¡Gol! 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 1 a 0 Hace 4 minutos que está en la cancha Arraya La roba a Filepi Apenas la toma Arraya La decisión de pegarle Palo de adentro Gana Gimnasia de Jujuy Sobre Argentinos 1 a 0 Busca Introducirla en el área La mete Juan Fernández Despeja la medias La termina sacando Yúvale Y va para Raya La marca de Caruto Gana Acuña Falta De Acuña Gesticula Acuña Habrá tiro libre Para Argentinos Escudero le quiere pegar Y todo el banco se vuelve loco Porque la bruna reclamaba Offside Y ahí la Verlin lo está echando No, a la bruna no me parece O si Si Si, si, si A la bruna Le estaba gritando a Norberto Moyano Línea número 1 Es offside Es offside Que falta Se apoya No hay dudas Lo que reclamaba Él es offside Claro Eso es lo que hay que ver ahora Previo al full Llegará el envío Atención con los agarrones Dentro del área Juan Fernández Y Recalde Junto a la pelota A ver La mete Juan Fernández Al arco Golazo Gol 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 Golazo De Argentinos Que violencia Que remate De Juan Fernández Lo sorprende Anerio Fernández 19 minutos De este segundo tiempo El partido Ahora 1-1 Ella viene buscando Carranza Viene Carranza El 1 Lo presionaba Marciere Ricky Gómez La mete Ricky Cabezazo arriba Muy bien Por la raya Y muy bien Puerto Rico Tiro de esquina Insiste ahora Con la personal Pieters Va Fabio Ricky Gómez Con derecha Al arco Otra por el arquero Está a raya Gol Bandera arriba No vale Bandera arriba No vale Demoró en línea Demoró en línea En levantar López Veamos Pieters Para Ricky Gómez ¿Dónde está a raya? Habilitado Saca el arquero Pinta el árbitro Laverri Desploco trabajo Se terminó En Jujuy 1 para gimnasia 1 para argentinos A raya Ha sido la figura Del partido Acá está el poroto Cubero Devuelve desde el fondo Muy bien El jugador Riboneto Falta Infracción Contra Jonathan Gómez Estiro libre Y se viene El centro al área Centro del Kili González Pasado Hay un rebote ¡Gol! 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 De Rosario Central Le quedó A la oreja Borsani A Leo Borsani Que fusiló A Montoya Rápido Sí Muy rápido El canalle Está arriba Central 1 Le le cero Lo hizo Borsani ¡Gol! Pasa Papa Entra Cabrera 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 Buscó el arco Brown Estupendo Qué reflejo Qué bien volvió El arquero Brown La mandó al tiro de esquina Sorprendió Cabrera Cristaldo La contra es para Vélez Ahora Cristaldo Girando Jonathan Abierto Va Zapata Pasó Jonathan Continúa Cristaldo Largar Papa Corrige Papa Martínez Para Cristaldo Van Canara Ahora sí Cristaldo Cierra Riboneto Llegó Martínez Cristaldo Papa Papa Qué lindo Llegó Buenos tocando Tenemos un partidazo Ahí va a tomar el rebote Papa Cristaldo Con el taco La devolución Exacta Papa Se fue muy cerca Del ángulo El ex central El lleno Papa Va a levantar Hay aliento Para el equipo De tocar El empate Centro De Papa Pelota Arriba Para Ugresic Gol 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 De Vélez Gol de Vélez Que bien Sale empate Y ahí lo tienen Por arriba Más que todo Saltó Ugresic A los 33 Están iguales Vélez se centra El 1 a 1 Lo hizo Mariano Ugresic Fabián Cubero Por acá solo Papa Siempre solo Papa Ahora Víctor Zapata Y solo Papa Fue hacia el medio Con Martínez El burrito en cara Martínez al arco Braune Estupendo Para tocarla Y mandarla Al tiro de esquina Muy bien El arquero de central Y también muy bien Martínez Lo prueba Martínez Y exige esa Excelente respuesta De Braune Cabrera Buena pelota Para Martínez Está el segundo Martínez 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 Tapó Braune Con el pie Estupendo El arquero de central Electrizante Ataque de Vélez El pase perfectamente Habilitado Martínez Y la rápida salida Y eficaz Del arquero Brón Gastón Díaz Allá Bayona Está en Cristaldo Que ha mostrado poquito Pero sabe Cristaldo 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 en el área Cristaldo ¿Viste que sabe? Si es indecisionable Lo que va a hacer Cristaldo Y es una complicación No le da muchas referencias A su marcador ¿Qué va a hacer? Ah El cruce verbal Entre Vitamina Y Elegio Porque Vitamina le dice Anda con Somoza Y Elegio respondió Estamos muy detrás Pero en otras palabras Sigue López López para meter el centro Al área López El centro Para Zapata Bien alto Ganó Riboneto La contra A ver Se entra en una contra Gómez con Franzoya Va Franzoya La marca de Ponce Pasó Franzoya En cara Atención Franzoya 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 Montoya 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 Muy bien El arquero de Vélez Parece Franzoya De contra Levanta su mano Y la quiere Waldo Ponce Está Hernán Rodrigo López Que va bien por arriba Viene el centro De Papa Zapata Cabeza ahí afuera Cerca Sí, sí Muy cerca Estuvo el gol De Vélez Última variante En Rosario Central Afuera Lecky González El número 10 Adentro el 18 Mario Paglia Lunga ¡Uf! ¿Cómo se enojó Lecky González? La bronca Que tenía ese muchacho Va a levantar El Kili González Viene el centro El área del Kili Pelota arriba Para Riboneto Paglia Lunga Montoya Estaba todo invalidado No, no, no No, no No, no No, no No, no No lo griten Si están en Rosario Centro de Kili González El Kili González Marco Cabral Marcó Cabral Le quedó la pelota López En cara López Pasó López Continúa López Sigue él López Para afuera Para Papa Papa Hasta el fondo Y eso penal Penal para Vélez Calló Papa No dudó Maglio Penal y chance De victoria Para el equipo Botocali No hay discusiones Hasta el propio Riboneto Asume Haber cometido La falta Con ese gesto Va Somoza Lo quiere ganar El Fortín Somoza Gol 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 De Vélez Somoza Arriba Nada que hacer Para el pobre Brown Qué bien Le pegó el capitán El emblema El referente Somoza Vélez está arriba Vélez lo gana Luchando y jugando Vélez 2 Central 1 Lo terminó Maglio De buen arbitraje Ganó Vélez Cuarta victoria Consecutiva 2 a 1 A Central Con las figuras De Papa Y Juan Manuel Martínez Hay fiestas de Miers Está encendido El equipo de Botocali Muy buena victoria Del Dúñez de casa Muy buen clima Buena convocatoria Se saludan Andújar y Celay Con Migliore Compañeros en Huracán Claro Los tres Valderón Galeana Que va a buscar Esa pelota Allá va Milton Llega primero El zurdazo de Schaffer Otro pelotazo más Lucha Celay Morales Que no se ve De toda la pelota La saca Celay La bajó muy bien Caldera Que retrocede Benítez Galván Los tres más experimentados El toque viene El toque viene para Leandro Dominando Benítez La saca el sur Y perdió Le ganó bien Franco Sosa La tiene Morales Se ubica Sánchez Sotelo En el área Por allá llega Lucero El centro al segundo palo Va Lucero y gol ¡Lucero! ¡Gol! 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 ¡El Academia Gol de Racing Gran jugada de Morales Llegó solito Lucero Lo vieron todo menos La defensa de Estudiante Gana la Academia Gana Racing Nueve minutos Uno a cero Adrián Lucero Ataca llegó Caldera La juega Calderón Benítez No llega Jacob El que sí llega Y saca el mercado Raspando Le cayó la pelota Y ya la viene Cuando rápidamente Zuculini Lucero Pasó el ataque Schaffer Se juntan los zurdos Viene para Schaffer Miro al área Y veo a Sánchez Sotelo ¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Otra vez la Academia! Sánchez Sotelo Entró solito Gana Racing Dos a cero Dieciocho minutos Del primer tiempo Qué manera de buscar Y qué rápido, ¿no? ¿Qué te parece? Está Pepino Está Mercado Y por supuesto Está Franco Sosa En centro No, Franco Sosa Le va a pegar Al primer palo ¡Oh! Dominando Andújar El rebote La saca Virgen Vemos la jugada La respuesta de Andújar Pelota que se metía Peligrosa Leandro Benítez Martín Eguzita Que no podía Será tiro de esquina Alcanzó a tocar el arquero Virgen Sánchez Sotelo Recupera el pibe Virgen Lucha Sánchez Sotelo Se la lleva Sánchez Sotelo Autor del segundo Palpibe Acelera Pasa Mete el centro Morales Morales Tapando Andújar Empieza a hacer figura Al arquero de estudiantes Y también Morales Que ha hecho un despliegue bárbaro Por la derecha Por la izquierda Y ahora entrando en posición De centro delantero Tiene muchos problemas estudiantes En el fondo ¿Dónde la vas a poner? Frasquito Acá va Morales El centro de Morales Se lo convió Franco Sosa El gol que se perdió Sosita ¿No? Usted iba a decir partido No No Mirá Solito Cabeció Angeleri Caldera que viene peinándola Viene bajando para girar Le quería entrar esa pelota Zurdazo Como venía Le pegó a esa pelota El pibe Virgen Será Contocó Martínez Bullota Tiro de esquina Va Morales Va Frasquito Morales Andújar Brillante Espectacular El arquero de estudiantes Será tiro de esquina Es bien que le pegó Se acabó el primer tiempo Así la anuncia Pitana Está ganando la academia Y está ganando muy bien Con goles de Lucero Y Sánchez Sotelo Dos a cero a estudiantes La está rompiendo este Frasquito Morales Sale estudiantes Son los primeros minutos Del segundo tiempo Leandro Benítez El centro que va a venir El toque viene para Benítez Acá va Benítez Continúa Benítez Va a sacar el centro Benítez Está Galeana Gol Gol De estudiantes En el arranque del segundo tiempo Llegó Milton Sí Milton Racing 2 Estudiantes 1 Empezará otro partido Ahora el pibe Milton Galeana El centro al área La pelota se desvía En un defensor Y le queda servida A Galeana Zurdazo Pega en la espalda De un jugador de Racing La pelota termina dando en Schaffer La pelota termina dando en Schaffer Y se mete en el arco Matías Virgen Para el tiro libre Mete mucha gente Estudiantes en el área El centro viene para Bocelli No fue gol de milagro esto ¿Por dónde pasó la pelota? ¿Cómo hago para explicarlo? Zuculini Lucero Zuculini Toma vocación ofensiva que en el primer tiempo Viene otra vez para Lucero En el área está Caballero Lo buscan a Caballero Llegó solito para cabecera Prichoda Se lo ha perdido en la academia Casi que lo decía Vos sabés que fue sin convicción A buscar esa pelota Prichoda Si no era gol Una jugada bárbara A toda velocidad Zelai Salió y reventó la pelota Como puro Franco Sosa Angeleri Benítez Lo van a presionar Y le van a ganar Y va Zuculini Le van a ganar Y le ganaron Le cayó a Morales Acá va Morales Viene para Zuculini Tiene las manos Andújar Fíjate Me parece que sí Será tiro de esquina Zuculini es un volante defensivo Pero que permanentemente Pasa el ataque El centro vendrá de Moreno Todo Racing defiende Se lo ha perdido en Zideri Marcan córner otra vez Bueno Otro susto más Van Dújar Van Dújar al área Acá va Moreno El centro de Moreno Busca Moreno No podía cabecear Angeleri No la tocó Martínez Buscota Otra vez Corner Señoras y señores Ha ganado la Academia Regular arbitraje Del señor Pitana Con goles de Lucero Y Sánchez Sotelo La liana para Estudiantes Ganó Racing a Estudiantes Dos a uno La figura Para Tito Morales La jugaba allá A jugar paparato Ahí la tiene El sector derecho Rosano El centro al área Muy bueno Para Altobelli La sacaba Roncalia Se quedó Caranta Está el gol De Tigre Gol Luna Gol 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 De Tigre A los siete minutos De este primer tiempo Una desinteligencia En el fondo de Boca Aparece el Chino Luna Tigre Le está ganando a Boca Por un vacío Señoras y señores Tigre Está ganando uno a cero Por él Quiere cantar el segundo Atención Que tal vez Tigre Encuentre el segundo Con Morales Cantalo 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 GOOOOOOOL 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 De Tigre A los doce minutos y medio Si recién van doce Y como visitante Tigre Le está ganando a Boca Por dos a cero Habrá que dejar Cuanto hace que Boca No pierde tan temprano Dos a cero 22 y medio Gana Tigre Dos a cero Rodrigo Rodrigo Viatre El arquero Albataglia GOOOOOOOL 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 Dátolo Riquelme Libre Dátolo Vargas Dátolo Señoras y señores Se viene Dátolo GOOOOOOOL Le pegó al arco GOOOOOOOL 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 De Boca A los 29 minutos De este primer tiempo Le pegó Dátolo Tal vez se desvíe en alguien Y ahora Señoras y señores Boca lo empata Boca-Tigre Están dos a dos El otro son largo Que venía para Luna Atención que va Morel 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 Cantalo 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 Gol de Tigre GOOOOOOOL 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 De Tigre A los 32 minutos y medio De este primer tiempo Inolvidable Inolvidable por supuesto Para Martín Morel Tigre Otra vez arriba Ahora gana Aquí aparece Ahumal Aquí está River A 10 puntos De la punta De San Lorenzo Quiere acercarse El equipo de señores Con algunos retoques En la formación Titular para hoy Hacen su presentación Desde el minuto inicial Omar Merlo Martín Galmarini Y Mauro Díaz Ya está River Con indumentaria alternativa En el terreno de juego El primero en seguir Es Monge Con esta impresionante recepción Aparece San Martín De Tucumán La Ciudadela Recibe al Santo Tucumano Soñando con una victoria Histórica En frente a River Bienvenidos al estadio Más caliente del país Este La Ciudadela En Tucumán Cuanta pasión Cuanto fervor Qué clima Cuanta agravía Para recibir al equipo De Roldán Aquí se viene Ramiro Viene Leone Y a mente Leone Va para Turdó Gira Deglaria Tira el pelotero Turdó La mete para Iván Y es Ganado G De la pelota Queda Deglaria Atravesó Gila Tomando la pelota El arquero de River Y hará chance En el comienzo del partido Para el Santo Tucumano Tres jugadores De San Martín Tuvieron el gol Buena maniobra De Ramiro Leone Uno de los mejores Del campeonato Para mí Aquí tiene el gol Turdó La tira larga Después lo tiene Ibañez Llega Patricio Pérez Y terminan las manos de Ofero Insiste Poncio Pide a Belairas Va para Belairas Pica por la derecha Galmarini Lo viene muy bien Viene para Galmarini Como viene Pegal en la mente Galmarini Espera Salcedo Monje de cabeza Al córner Para maniobra Para Galmarini Abrazo De esquina Para River Que duelo es Entre Leone Y Galmarini Los dos atacan bien Los dos defienden mal Tiene problemas Leone con Galmarini Con atacar al de River Y lo mismo sucede Con atacar a San Martín No le va a pegar a Belairas No está bien cantero Y le va a pegar a Belairas Le da a Belairas Se va cerrando Venía Gerlo Que ve la pelota en el área A ver que le pega El remate De Berlador Cuesta gol 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 De River Le queda a Berlador Derechazo Y a cobrar Once minutos De este primer tiempo Llegó River Y marcó Le gana a San Martín De Tucumán Por 1-0 Y qué debut Qué presentación Para Omar Merlo Primera vez Que se pone La camiseta de River Y llega al gol Se produce un choque De Gerlo Que gana Casi en el punto Del penal Sobre Monje Le queda larga La pelota A Mauro Díaz No puede noce Y sí Merlo Derechazo Abajo Inatajable Para Marcos Gutiérrez Gana River Señores En Tucumán 1-0 En la va a meter A Belairas River Quiere más River Busca más Aquí en la ciudadela Quiere encudecer Otra vez El estadio Metieron al centro Salcedo Para atrás Solo Salcedo Se lo perdió Era más difícil Hacer lo que hizo Salcedo Salcedo Que en bocal del arco Habrá salida Para San Martín Él no pensó Que iba a fallar No sé Y se encuentra Con la pelota Con el arco De exposición La tira afuera Increíble Salcedo Que todavía No pudo marcar Gana River Muy buen centro Y gran anticipo El centro de Ibañez Que le pega con la derecha Se va cerrando El arquero cree que Puede descolgar Y sin embargo El anticipo Ofensivo de Turdó Para un cabezazo Que se fue apenas afuera Y de izquierda La pelota Pérez Castro La tira Pérez Castro Fija Turdó Lo viene marcando Merlo Turdó Le pone bien el cuerpo Ibañez por el medio Que solo está Pérez A ver que hace Turdó Mita el centro Para Pérez Está Apigón el pal Ibañez ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de Tucumán El palo Lo había salvado Gedo Aparece Ibañez Habilitado Según la línea 34 minutos De este El primer tiempo El partido En Tucumán Está 1-1 Lo primero que hizo Collado Fue observar A su asistente Número 1 Decíamos No tiene juego Por la derecha Todavía El equipo de Tucumán Ahí aquí lo tuvo La pelea Merlo Con Turdó Mete un buen centro Llega muy libre Por ese Martín de Tucumán Falla en el cálculo Quiroga Y le queda el rebote A Ibañez A ver Cuando parte el cabezazo Es para observar La posición de Ibañez Es para repasarlo Y la viene buscando Ibañez En el partido Es torno a 1 Ibañez Y la mete Ibañez Termina sacando de camisa Como podía el hombre de River Primer gol Del super ratón Ibañez En primera división Le dejaron la pelota Ibañez Quinteros Quinteros La quiere meter Ibañez Ibañez El centro Está golpeado Está sentido River Ahora Presionaba Quinteros Hay falta infracción Lo golpearon a Belaira Tiro libre Para River Ha reaccionado San Martín de Tucumán Estaba claramente habilitado Por Gerlo Ahí está Cabezazo El palo Y Gerlo habilitaba Ibañez Gol lícito Bien resistente El pitazo de Collado Señoras y señores Final de los primeros 45 minutos En la Ciudadela En Tucumán San Martín 1 River 1 El pitazo de Collado El partido se reanuda en Tucumán Por ahora San Martín 1 River 1 Modificaciones en el local Rodrigo García Luzardi No hay variantes para el segundo tiempo Modificaciones en River Héctor Gallo Sin cambios Y con un amonestado Martín Galmarini Lateral que corresponde A River Iba para Mauro Díaz Se la dejaron a Bonanotte Bonanotte Para Díaz Bandera arriba No vale La repasa Gustavo López Cuando señalaba Su tanto Mauro Díaz López Todo suyo Tardó un par de segundos de más Bonanotte Y estaba habilitado Díaz Las cosas que le dijo Simeone a Bonanotte Por no tirarla de primera Tardó mucho Tardó mucho Bonanotte Pero estaba habilitado De todas maneras Díaz Definía bien Qué simple Llegó River Qué fácil Ahumada Se venía Bonanotte Bonanotte Sacase el zurdazo Bonanotte Mejoró Bonanotte Con respecto a los partidos anteriores Este es más parecido Al del River campeón Presiona Pérez Castro Bonanotte Abierto por el izquierdo Díaz Ya lo vio Va para Díaz De primera para Salcedo La tiene que sacar Como podía Bruno Le echa al córner Tiene de esquina Para que arremetía Galmarini Por atrás Y lo de esquina Para River Lo digo Más parecido Al del River campeón Bonanotte Lo digo Por su posición En la cancha Recuerdo que Era extremo izquierdo A veces con Simeone Hoy es Una especie de enlace Le va a pegar Le va a pegar el Pitu Le va a pegar A Belaira Cerradito Pitu La mete a Belaira Pasó la pelota Y la va a sacar Pérez Castro Uy la dejó corta Bonanotte Un regalo de Pérez Castro Quedó corta La sesión del defensor Ahí está Libre para el rebote No había nadie para Tomar justamente Al número 30 De San Martín En Tucumán Una falla defensiva No se cerró Nunca se remate De Bonanotte Se va a venir Una nueva variante En el Santo Tucumano Va a ingresar Con la camiseta Número 9 El ex jugador De Plastense Daniel Vega El que deja la cancha Es uno de los goleadores De este equipo Mario Turdó A Belairas La tocada A Belairas Bonanotte Salcedo Salcedo Para Díaz Habilitado Caía Díaz Lo van a amonestar Por simular López la quiere repasar Lo amonestaron A Díaz Por simular Se perdió Una chance Inmejorable A River Para marcar Algunos pedían penal A ver No se tira Se tira No lo conecta No lo toca Buen pase Asistencia De Salcedo Picando Díaz Que tuvo Una chance Que terminó Con la pelota Dentro del arco Y esta otra Quiso gambetearle Una baldosa No pudo Y fue amonestado Bien collado Y ahora La va a sacar Gerlo Lo va a cajerlo La levantaron La dejaron corta Para Patricio Pérez Va Patricio Lo tocaba Poncio Si Lo tocaba Poncio Ahora tira libre Tira libre Para San Martín De Tucumán Están los pelados No se dice Vicencio Espera Vega Metido Monge La mete Pérez Va pasado Vega Para atrás La sacaron Queda la pelota del área Le quiere pegar B1 Con las tarjetas de crédito De BBVA Banco Frances Todos los martes Tenés un 20% De descuento En las palmas Del Pilar Plaza Oeste Shopping Importar lo más ¿Querés disfrutar La vida hoy? Se viene Ibáñez Quinteros Pica por la derecha Ibáñez Que solo Bruno para atrás Que solo Bruno para atrás Y la va a meter Quinteros Pasa la pelota Le quila Bruno Bruno al arco Una masita ¿No? Ahora estaba solo Bruno Pablo Girard Le decía Solo Bruno Por atrás Solo Bruno Por atrás Y nadie lo seguía Amortigua Controla muy bien Con la derecha Después le pega mal La sacaba Corta Pérez Castro Recuperó Patricio Pérez La tira Patricio Ibáñez Y la cambian Bruno Siempre solo Para atrás Ibáñez Ibáñez Venía para Bruno Ibáñez Ibáñez Quinteros Quinteros La mete para Vega ¡Gol! 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 San Martín De Tucumán Suenan las sierras Hacia el estadio Aparece Vega 32 minutos De este segundo tiempo San Martín 2 River 1 Se producen un par de errores Para que llegue el segundo gol De San Martín De Tucumán Mal cálculo de arquero Que queda a mitad de camino Y además Gerlo que habilita a todos Observen a Gerlo Van a salir Todos los centrales Gerlo no Gerlo va a habilitar El número 14 Síganlo Va a llegar en el centro Habilita Queda a mitad de camino arquero Se aprovecha de esto Vega Gana San Martín de Tucumán Señores A 12 del final 2 a 1 Y la busca Belairas Lo hizo Vega Gana San Martín 2 a 1 Y la arenga de Simeone Vamos que faltan 10 Vamos que podemos Dos campeonatos Decía le quedan arriba La ciudadamericana Y el partido con Boca Que vale un campeonato Augusto Fernández El taco de Augusto Regaló la pelota Se viene Enzo Bruno Se viene Bruno Ibáñez Vega esperando Ibáñez Travesario ¿Quién le puede reprochar Algo a Ibáñez ¿No? Dio en el travesaño Y salió Fue magnífico lo que hizo Ahora Había dos compañeros solos No retrocedió bien Río Miren como arranca el gol La pierde Augusto Fernández Abren a la derecha Este es Ibáñez Bruno Ibáñez que eluda 2 La toca a la izquierda Otra vez para Ibáñez Más adentro Quintero pone un pase fantástico ¿No? Gana Vega No puede ejerlo Calcula mal Ojeda River pierde 2 a 1 Gana San Martín El estadio más caliente del país Busca River De cabeza 42 minutos La metía Rosales La terminan rechazando La busca Gerlo Ganaba Danilo Rosales Otra vez para Danilo Viene para Melairas Se la apuntea Bruno Pérez La quiere detenerse a Martín Mirá Quintero por atrás Es una tentación Pérez Cambiála Cambiála Está el tercero Está el tercero Viene Benuro Por el tercero Defina Que está ¡Gol! 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 De San Martín De Tufra Va en contra Letal 42 minutos De este segundo tiempo Ligida al Santo Lo hizo Enzo Bruno Señoras y señores 43 San Martín 3 River 1 Aprovechando todos los espacios San Martín de Tucumán Liquida a River Lo deja sin campeonato Lo deja sin lucha Por el torneo Y le gana Por primera vez en la historia Miren ustedes Que mal marca River Solo Enzo Bruno La había armado muy bien Pérez Todos le habíamos Este pase a la derecha La entretuvo un rato Pasó entre dos Acumuló Defensores contrarios Y le dijo Tomé Gacelo Bruno le hizo caso Lo hizo Gana San Martín Señores Por primera vez en la historia Le gana River Pide la pelota Collado El pintazo de Collado El correcto trabajo Ya ha terminado En la Ciudadela Ganó San Martín De Tucumán 3 a 1 River Una victoria Que va a quedar En la historia Iváñez Bruno Pérez Castro Algunas de las figuras Del partido Ganó el Santo Tucumano Le ha ganado a River Por 3 a 1 Con Gillette Presto Barba 3 Ganar 3 veces más Nosotros no estuvimos perdidos Estuvimos con un hambre barba Y fuimos a buscar el partido En todo momento Y lo encontramos al final Creo que ellos en el segundo tiempo Nos lo inquietaron Y creo que Está merecido la victoria Hiciste el gol Debutaste Pero no sirvió Sí, sí, pero hoy nadie se va a acordar De mi gol Hoy teníamos que ganar ¿Se terminó el campeonato Para arriba? Sí, quedamos más lejos ahora Va a ser mucho más difícil Hay que estar tranquilos Seguir con los pies Con sobre la tierra Que hay que seguir sumando Que es el objetivo nuestro ¡Vamos a la patada! 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 Todos los flashes Acompañan la llegada Al banco local De este hombre Un histórico jugador de gimnasia El Topo Sanguinetti El entrenador El Pampa Sosa Que la baja para Nieves El que la cabecea Balón por la derecha Para Romero Tiene centro Cerca del primero Estuvo el Lobo Casi, casi Antes del minuto Se pegó Mesera Barrera nutrida Estamos en el bosque Es el arranque del partido Por el primero Va el Tomba Salomón Cerca Rebote y córner Llegó al Tomba Fue clarísima Recupera Gode Cruz Con Encina 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 César Córner Tiro de esquina Nueve Qué lindo que está el partido Está bárbaro Insisto porque los dos proponen Se tira antes César ¿Quién se viene? El 31 Néstor Gabriel Martínena De 21 años De Necochea Octavo partido En primera para él Ya acumula dos goles Se va al Pampa Que me parece que en la mente Repasa Se le complica su presencia En el Clásico Veremos El rostro de Sosa Pesadumbrado Golesto Ahí el médico te va a decir Que cree que tiene ¿No? Es un partido muy especial Para Gimnasia Este Se va directo al vestuario Viene el ex Tomba Viene Villar Toki va a buscar Para Niel El peticito Niel El enano Toca De vuelta para Villar De vuelta para Niel Pelota para Villar No perdió Gimnasia No se puede creer Yo no encuentro explicaciones Una y dos veces Pero el juego Sigue 0 a 0 La mejor jugada Colectiva En ataque de Gimnasia Maldonado También está Llega al centro La sacó Ibañe Qué lindo cabezazo De anticipo Va Gimnasia Por el primero El marcador 0 a 0 La levanta mesera Romero Centro Lo perdió Martínena El rebote En un hombre Del Tomba Qué clara Que fue para el Lobo Con Ormeño En la mitad de la cancha Libera un tanto A Villar Centro para Martínena Ahí va Y Nelson Al córner Otra para el equipo Platense Se bien Entró Martínena Porque él está Complicando Él está exigiendo González Ahora para Romero Centro La sacó Ibañe Qué pelota De gol Sacó el arquero Por favor No se puede creer Yo no encuentro Explicaciones Martínena Las tiene Le faltó oficio Para cabecear a mesera González Linda bola Para Romero Centro Segundo palo Martínena Quería El rechazo Para Teté Le queda atrás Viene Teté De vuelta Para Chirola Va Romero Enganchó Y tiene centro Romero Gol Martínena Gol Gol El lobo Treinta y seis minutos Entró y marcó Martínena Uno para gimnasia Cero para el tomba Gol 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 El mejor El mejor Villar Presiona gimnasia Mete Aguirre Que desapareció del partido Y comete esta infracción Purísima Roja 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 Se va Aguirre Segunda expulsión En el campeonato Para él Se queda con diez El tomba La verdad que nos pareció Otra cosa En tiempo real Ahí no parece Roja No de ninguna manera Será Graff El pato para Mesera Mesera y el centro Pasa del área Y el árbitro cobra penal Penal para gimnasia Después de la expulsión La chance del segundo A ver Es Romero Que se saca la marca Lo tienen agarrado de la primera Lo tira Como evitando que patee cómodo Es penal Será de Mesera Mariano Mesera ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia De penal Mariano Mesera Después de cinco años Vuelve a marcar En el fútbol argentino Dos para gimnasia Nada para el tomba En este tiro libre Va a defender con nueve El tomba Afuera Salomón Afuera Salomón Centro de Mesera ¡Gol! 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 Para el tomba Ferreira El paraguayo Ferreira Toca hacia el medio Para Olmedo 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 A ver Olmedo Olmedo ¡Oh! El gato Fue volador En esta La sacó al córner Todo el crucero Todo el crucero Gimnasia tres Viene Caruso Caruso ¡Palo! Cerca el tomba En esta No fue Caruso Ormenio Lima Villar ¡Qué pelotazo! Sacó el de Mar del Plata ¡Qué bien Villar! Encina Encina Buena combinación Pelota para Caruso Enganchó Y le va a pegar Caruso ¡Caruso! Lo perdió el tomba Es para agarrarse la cabeza Y lamentarlo No pudo Figueroa Encina Va Encina Toca la pelota Para Ferreira El paraguayo Ferreira Quiere meterse en el área Viene Ferreira Figueroa ¡Qué linda! Figueroa ¡Gol! ¡Gol! De la cruz de Mendoza Otra vez Figueroa Como contra Racing En 47 3 a 1 El marcador El remate de Figueroa Le da el del honor Al equipo visitante Más allá del desvío Después de Haber dado de sura Señoras, señores Final del juego La Plata 3 para Gimnasia 1 para Godoy Cruz Tres Más allá del desvío Más allá del desvío Moreira Como grito El negro Gamboa Ledesma ¿Qué hizo Chirola? Se cayó solo ¿Me podés explicar? Lo que hizo Ledesma Se cae solo Se lesiona solo Mirá Mirá lo que hicieron Se viene Torre Mirá si esto termina en gol Muchachos Por favor La tiene Diego Torre A ver Diego Torre Centro al área Fabián ¡EH! ¡Gol! 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 A las 5 minutos Llegó el Ogro A las 5 minutos El Ogro dice que News Le está ganando Independiente Por 1 a 0 Pero qué regalito Le erra solito Ledesma Fabián Ahí el contacto Esa infracción No parece Y ya el dolor Ledesma Lo están atendiendo En este momento Pucineri Intentando Mantener la pelota Le gana la posición Leandro Torres Ledesma solito Ya venía Con algún inconveniente físico El marcador Central Independiente No hay falta Sobre él Leandro Torres Le gana a Pucineri No a Ledesma Estaba obstruyendo Allí La Bien Aquí están las posiciones Entonces San Lorenzo Puntero Con 16 Luego con 14 Están Tigre Y Vélez San Martín De Tucumán Tiene 12 11 Para Boca Y Uber Que se van a enfrentar En la semana La próxima fecha Será la octava River Racing Godoy Cruz Boca San Lorenzo Arsenal Independiente Lanús Estudiante Gimnasia Banfield Vélez Bueno Este es el mejor gol De la fecha El de San Lorenzo Si ustedes Intentan contar Yo les voy a ahorrar El tiempo Son 15 Los toques Que se producen Hasta que Vergesio Va a recibir La última descarga El último pase Va a dejar en el camino El artero Y va a darle El tercer gol A San Lorenzo Balmán Si queda alguna duda Observemos Si está o no Habilitado Está bien Habilitado Por otra parte Cuando va a salir El pase De esta manera Con una nueva fecha Ha quedado mucho Por comentar Naturalmente No tenemos tiempo Para comentar Todo Pero vamos a Atacar algunas cosas Muy puntuales Si Creo que lo que vimos Que sucedió en Jujuy Es muy delicado Vimos al presidente De gimnasia Renunciando a su cargo Además Muy muy enojado Y ofendido Cuando Naturalmente No es ninguna deshonra Que alguien califique A otro de boliviano Pero sabemos Que el ambiente Del fútbol Es xenófobo Es un ambiente Esencialmente xenófobo Y son términos Que se utilizan Con mucha frecuencia Por lo tanto Si alguien dijo Lo que dijo Y ese alguien Es la Berni Y se puede investigar Al respecto La asociación del fútbol argentino Puede investigar Recoger testimonios Además Estamos ante un episodio De mucha gravedad De discriminación Ni más o menos Más allá de la denuncia De Ulloa En sus palabras Se provoca El efecto no deseado Que es convalidar Aquello que cuestiona La denuncia es grave Por discriminación Pero en sus palabras Termina él Siendo fronterizo Con la xenofobia Algo que el propio Fernando decía O sea Las dos cosas Discriminación y xenofobia Terminan mezcladas En el mismo episodio Si voy a tratar El tema de River No tenemos tiempo Lo vamos a tratar Seguramente el domingo También la cantidad De cambios De jugadores De sistemas De formas de encarar Determinados partidos Y lo que puede provocar Como confusión A aquellos que son Los importantes del equipo Muchos jugadores Más de 20 utilizados Y pocos titulares Volvemos a Boca Volvemos a Boca No quedan invictos En el campeonato Fueron derrotados Independiente Colón Y el propio Boca Boca jugó Ocho partidos En la temporada Sumando campeonato Y la recopa Que le ganó Arsenal En los primeros cuatro No estuvo Riquelme Que estaba afectado A la selección olímpica Campeón en Pekín Ganó los cuatro En los últimos cuatro Jugó Riquelme Que no viene con pretemporada Y viene también Con desgaste Con los partidos Seleccionados Por las clasificatorias A mundial también Bueno De los últimos cuatro partidos En los que Riquelme Fue titular Boca no ganó Empató dos Y perdió Los otros dos Pero como el propio Riquelme Dice Esto es largo Y esta estadística La semana que viene Puede caer en la nada Pero hoy existe Muy bien señores Nos vamos Han sido ustedes muy amables Nos recordamos Les recordamos En este caso Que estaremos aquí El próximo domingo A partir de las 22 Hasta entonces Muchísimas gracias Complicar Complicar Se complicó Coluna Le quedó A Morel ¡Gol! 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 Lo hizo Morel A los 6 ¡Gol! ¡Gol! No se puede creer Se lo pierde Danelón Remate A Kimarropa En el área La tira afuera Se ha salvado San Martín De Tucumán El remate Si es al arco Para un derecho Si es centro Para el Kili Y da Ezequiel González Le da Ezequiel González Seguido Pelota ¡Gol! 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 De Rosario Central Y da Ezequiel González Pega la pelota En la barrera Descolocado Marcos Gutiérrez 45 minutos De este primer tiempo En Rosario Gana Central Y lo gana Para 1 a 0 El número 2 Monque Quien deja la cancha Para que ingrese El número 28 Nicolás Víctor Herrera ¡No, no! Sí, sí, sí Ahí va a parar el partido No, pero de novela Se lesionó el árbitro La que faltaba Se lesionó el árbitro La que faltaba Me tiró Me tiró Me tiró Dice Gemelo derecho Bueno Donet va a dirigir el partido A un mente Va de A segundo de uno Y Leandro Núñez El cuarto árbitro Va a ser el asistente Número 2 Mucho cuidado Que vea Viene cargado Ha marcado Frente al tomba Frente a River La mete Leone La sacamos de cabeza Llegaron remate Al arco Derrera Golazo Golazzo Golazzo De San Martín De Tucumán Veinticinco minutos Latigazo de Zura Derrera En Rosario El partido Se pone Uno a uno Gol Les digo Después del gol De San Martín De Tucumán Todos los insultos De la platea De central Para el técnico Para Vitamina Sánchez Y lo que es peor Que ahora el técnico Contesta esos insultos El Kili Ezequiel González Para el Kili Mete el centro Pasó la pelota Lo tira Vendés Para atrás Está Tapó el partido Tapa Gutiérrez Le queda a Gómez Venía para Méndez Otra vez la media vuelta En el área Se cae Méndez Se le complicó Algunos pedían mano De Leone Insiste Méndez Girando Méndez Tapó Gutiérrez El gol de central Se ha salvado San Martín Se va a terminar Se terminó en Rosario Han igualado 1-1 Central San Martín De Tucumán Buen trabajo De Titán A lo propio Para Esdonec Las figuras Del partido Han sido Bruno A Ibane Con Junto a Barrieto Esmerado Girna Barrieto Gol 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 De Huracán Hugo Barrientos Superó a Blasquez En Santa Fe Huracán 1-0 Una jugada muy practicada Por Huracán En lo que va del campeonato Sacando provecho De la precisión Del venezolano González Siempre Barrientos En cada corner Que llega Que es de la izquierda El área rival En todo el campeonato Va a ir Al primer palo Miren que vida Anticipa Barrientos Sorprende a todos Porque él se para cerca De Blasquez Y él va al contra Anticipo Va a buscar la pelota Intentando sacar provecho De lo que propone Solón Que es marcar en zona Nadie lo ve Los jugadores Están pendientes De la pelota Los anticipa Barrientos Y pone el primero En la primera llegada ¡Fuerte! ¡Gol! 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 Del Sabalero Empachó fuerte A los tres De segundo tiempo De Santa Fe ¡Gol en uno! ¡Huracán uno! ¡Gol en el bici! Colón pone mucha gente Del área Y en tres minutos Logró lo que no había hecho Principalmente porque Mejoró su puntería fuerte En toda la primera parte El tenés aquí saber La posición de fuerte Si es lícita o no El centro Hasta aquí Todos habilitados Todos habilitados Fuertes habilitado No Ramírez Pero Ramírez no participa De la acción Perfecto en línea Que da continuidad De juego Enseguida lo miró Sabino Ramírez se desentiende De la acción Y define fuertes Están uno a uno ¿Gol del Cuki o no es gol del Cuki? ¡Gol del Cuki! ¡Gol! 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 El único puntero que tiene el campeonato ¡Sí! El gol del Cuki No el gol del Cuki Abrazado y cantalo Gol de San Lorenzo Balmagro El Cuki sin vera Y a los 10 minutos A Lorenzo El equipo de nivel ruso Le está ganando Arsenal Con 1 a 0 Gol del Cuki ¡Sí! Gol del Cuki Aquí recupera la pelota Con un esfuerzo de barrientos Y el ataque queda corto Con Arsenal desplegado Únicamente se involucra En esta defensa A los cuatro defensores La potencia de Bergesio Lo engaña a su marcador Amagando un par de veces Y después envía un centro Muy preciso Llegó fuera de la acción Mateján Saltó y ganó muy bien Silvera Parecía inexorable el gol Bergesio Si la pasa Todo hasta Rivero Barrientos Golazo ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo Balmagro! ¡Sí! ¡Qué gol De Barrientos! ¡Gol! ¡Gol! Todos imaginaban al centro Amagaba el tito Que lo metía Le metió bomba Y al arco Señoras y señores San Lorenzo Cada vez más frontero ¡Gol! San Lorenzo Le va a pegar el gol ¡Gol! Le pega Con mucha velocidad Acaba Núñez El rebote Pusiler ¡Gol! 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 La roba Salvio, Salvio para el gol, Salvio ¡Ojo! ¡Tapó Azman! Durmió Mareki, ¿de qué manera? Allí va Mareki que se confía, le roba la pelota Se le va un poquito larga Salvio, por eso no puede decir Se frena Blanco La cambió toda Sebastián La dejó Salomón, Grayev Sigue Grayev, continúa Grayev Busca rápidamente, que le devuelve la pelota El toque de Villieri, el turco Salomón que la pone adentro Recibiendo para Salvio, ¡Salvio! ¡Brillante, espectacular, sensacional Azman! Era gol de la luz Bueno, Salvio demostrando que es el mejor jugador del partido, ¿no? Calelio, Mareki, ¿y ahora qué? Montenegro, en el camino Diego González Se apuraba Blanco, llegaba Pucineri Diego González de nuevo Dominando Blanco, la cambió toda Por acá está llegando Viglieri Domina Caracoche, la dejó corta Es gol de Viglieri, Viglieri, Viglieri Azman, que ya es la figura del partido La toque a Fioli, destino destina Bueno, pero el gol que se pierde Viglieri, ¿no? Lo mal que define el chico, el número 7 Que no está haciendo un mal partido, pero Tiene problemas a la hora de la definición Para el centro Viglieri, para Esperaroso, también Quintana A la luz Acá está Viglieri, el centro de esa violita Azman, el rebote Gol Gol Diego González Gol De la luz Gana la luz en la Avellaneda Le gana Independiente En el arranque del segundo tiempo 10 minutos 1 a 0 Y tenía que llegar con alguna pasión Como esto Azman rechaza hacia abajo Le queda la pelota a Diego González Y el derechazo se mete en el arco Gana la luz En la Avellaneda Sosa La roba a Blanco Acelera a Blanco Pasó a toda velocidad Espera a Salvio a la derecha Tiene el pelotazo para Salvio Tatán, tatán Salvio ¡Oh, Azman! Otra vez el arquero de Independiente Salvando a su equipo ¡Qué velocidad de Salvio! ¡Qué buena pelota! Puso Blanco Todo estaba para el segundo Salvo Azman Blanco Salomón que la pierde Le ganó muy bien Calerio La pone ahora para Núñez Zurda de Núñez Zurda de Núñez ¡Uh, sí, uh! Porque estaba adentro Pica habilitado Núñez No hay fuera de juego Cruza el zurdazo Que zorquita si fuera La salida de Moreira Recibiendo Pucineri Le queda poco tiempo Independiente Acaba Pucineri Buena pelota para Sosa Saca el derechazo Sosa ¡Ah, ja! Tapó Chiquito Bocio Copeta Velázquez Rebota en Sosa Y la saca definitivamente Ahora Hoyos Estaba bien parado El arquero de Lanús Bien ubicado Lo ingresa con la 19 Diego Lagos No dio casi Ni callales Borges No, no No es costumbre Del técnico ¿No? Giuda Pedían falta Se la viene llevando A toda velocidad Lago Acá está Finuleta Amaga Lago La hizo bien Lago Viene Lago Lago la pone adentro Gol 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 de Lanús Llegó el goleador Llegó el Pepe San Que bien Que la hizo Finulete Finulete Para acá Finulete Para allá Define el Pepe San Gana Lanús Cuando faltan 15 2 a 0 Independiente Roba la pelota Lagos Fíjate Con algo le dicen Finulete Fíjate Como se saca De encima Giuda El toque atrás Con la punta Del botín derecho Pellizca la pelota San Y convierte Lanús Gana 2 a 0 Y está bien Es más que Independiente Y son muchos Los plateístas De Independiente Que se retiran La gente Independiente Se ilusionó Mucho Antes del campeonato Con un equipo Que por los nombres Que tiene Que sabemos Puede pelear Pero no estaba Para ubicarse Entre los principales Favoritos A ganar el título Núñez Sosa A ver esta Va Sosa Le ganó a Quintana Sigue Sosa Salvo Hoyos Por atrás Sentaba Para empujar La asamblea Al Chipe Gandín Esta fue buena Pidió la pelota El árbitro del partido Ha ganado Lanús 2 a 0 Con goles De Diego González Y el Pepe San Figuras Salvio El pibe Salvio El toto Salvio Y Asma Rosales Mercado A buscarla Va González El que sale A cruzar Estuzio González Mirá la que hizo González Por el amor de Dios Que buena González Sotelo 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 En contra Gol 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 Terracer Facundo Quiroga En contra Cuando iba a entrar Sotelo Señoras y señores No lo puede creer Quiroga El partido Lo está ganando Lo gana La academia Lo gana Por 1 a 0 A los 13 minutos De este primer tiempo Pelota perdida Recuperada En la pelea Muy bien hecho En el centro Salcedo Salcedo en el área Salcedo en el área Ahí va el paraguayo Ahora Que ahora River y Racing Están 1 a 1 Ahí la tiene Morales Ya está Leandro González En el área Maxi 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 Tíralo Maxi Mirá quien está Gol Gol González Gol De la academia Salcedo en el área Si gol De Racing Club Millonera Si gol De Leandro González La jugada Fue de Maxi El cabezazo Fue de González Salcedo Gol Gol Buena nota Gol 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 De River El enano Buena nota Los 17 Y sé que ahora Están 2 a 2 González González Llega Sosa Por el otro lado González Llega Sosa Morales de cabeza Le quedó para acá Gajero Gol 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 De la academia En un clásico vibrante Emotivo Racing otra vez arriba 23 minutos y medio Caballero 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 Dice que Racing Le gana River Por 3 a 2 Atención Que hay tiro de esquina Buena nota Gol 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 Tiro de agafador Gol Tiro de agafador Gol 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 La gran bandera que despliega la gente del León Señoras Señores Este recibimiento Esta salida Este apoyo Para el lobo Esta gimnasia Concesa la cabeza Conmesero Otro histórico Para dar vuelta a la historia Para sacarse la rufa en los clásicos Esta gimnasia A la cancha Estudiantes de la plata Anda hasta el pincha Para salir del último lugar de la tabla Para volver a decir presente en un clásico Esta Estudiantes Y en Romero Infracción de Moreno y Fabianessi En el arranque del partido Tiro libre de gimnasia Evitable falta de Anceleri Tiene gran porte el 6 También esta Teté Partirá al centro Le pega Mesera El cabezazo toma altura La pelota que se pierde al corner Sí, es así Le va a pegar Verón Se muestra Boseli De sábato se mueve Alayes también Le pega Juan Sebastián Gol Alayes Gol Estudiantes de la plata Aparece Agustín Estuvo en duda Hasta el final Pero jugó Pero marcó 18 minutos Arriba el pincha En el clásico 1 a 0 A Verón le duele todo Ahora habla con Astrada Pero ya dejó su sello En el clásico Un centro a medida Para que Alayes Infiltrado Use su mejor virtud Ofensiva Que es La cabeza Alayes se mueve antes Moreno y Fabianessi O Verón Otra vez espera Boseli De vuelta está Agustín También la gata Veremos qué ocurre La van a tocar Viene Verón De cerca Otra vez estuvo Verón Otra vez estuvo Estudiante Viene Teté González Y el centro Andújar Quedó el rebote Ormenio La Liga Martínez Andújar No se puede caer Yo no encuentro explicaciones Pero hay offside De Martínez Tras el primer error De Andújar Quedó un solo jugador Entre la pelota Y el arco Martínez Benítez Verón Uy 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 Roja Sí Roja Lo reventaron A Verón Fue mal donado El paraguayo afuera Con 10 gimnasia Y lo tiró Como si fuera Un palo de bowling Fíjense Qué lejos llega Lo mal que va Y lo salvó la canillera Si no tiene la canillera Le arranca la pierna Le tocó la gata Le perdió la gata Mesera Para Ormenio Aplaudia Estrada Se viene gimnasia La busca a Villar Corre el lobo Quiere empatarlo Está con 10 La baja a Martínez Aniel Gol Romero Gol El lobo Que si 12 minutos Segundo tiempo Está con 10 Pero lo iguala El partido Gimnasia Por Romero Chirola Y el 1 a 1 Pelota perdida Por Gastón Fernández Estrada lo aplaudía Le pedía Un poco más De compromiso Y gimnasia Transformó Ese balón Recuperado En este bochazo frontal Por primera vez Pierde Verón Verón para Salgueiro El uruguayo Por atrás Angeleris Centro para Calderón Calderón la bajó En el pecho Y le va a pegar Caldera Gol 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 Del pincha Gol León Gol de Calderón Un clásico A la hora De marcarle A gimnasio 35 minutos Salgueiro Y va Salgueiro Y va Salgueiro Y frena Salgueiro Y la cambia para Bocelli Y la baja Bocelli Tiene el tercero Tiene el tercero Tiene el tercero Bocelli Gol 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 De estudiantes Contra fatal Salgueiro Para Bocelli Tercero De estudiantes La plata El rey Es León Tres para estudiantes Uno para gimnasia Todo arranca acá La sacó Estudiantes Con Iván Moreno Este es Salgueiro Bocelli pica En diagonal Desde el centro Hacia la derecha Salgueiro lo ve Está habilitado Por San Esteban La para un poco Con la nuez Un poco con la pera Final del juego Clásico Pincha Cinco victorias consecutivas Tiene estudiantes Sobre gimnasia Ganó Tres a uno Los mejores Verón Calderón Salgueiro Bien Bazzi El pincha Festejo otra vez Creo que Nos recibimos Para jugar Este tipo de partido Por allá que llega Bustamante Se lanzan los laterales Al ataque Banfield Bustamante Y el centro Barrales Para el gol Lo tiene Barrales Banfield 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 Lo empujó Bustamante Lo empujó Bustamante Gana Banfield En el sur Le gana Vélez Trece minutos Se van a cumplir En el primer tiempo Uno a cero Allí va el pase De Bustos Para Bustamante Va a meter la pelota Al área La va a dejar pasar Un hombre de Banfield Allí llega a ver Todo lo que está habilitado La pelota le rebota En el cuerpo Y se mete en el arco Otra vez El centro de Bustamante No la puede peinar Bien Sibeli Le va a pegar Somoza Y si le pegás Al arco A Leandro Tiene una buena chance Velez Va Somoza Gol Gol Es gol de Bélez Vijo Collado y su lio Bárbaro Es gol de Bélez Llegó El tiro de Somoza Están igualando Banfield y Bélez Uno a uno A Cristaldo Está llamando Roja Lo expulsó Hecho a Bustamante A Bustamante Bueno ahora sí Se suma Pío Tocó para Gastón Díaz Tocó de primera Para Cabral Son tres contra dos Viene Chapa Zapata Si le hacen bien Cantó el segundo de Bélez Acá aparece Somoza Somoza Qué golazo Gol 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 Contraataque letal Fulminante Definió como los dioses Un toque De distinción Para Leandro Somoza Gana Gol 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 Un contraataque bárbaro Con Banfield muy mal parado en el fondo, tres toques tres hombres de Vélez, dos de Banfield cruza muy bien la pelota de Zapata a Somoza parecía que se le iba larga pero no, alcanza a ganarle a Lucchetti toca con la pierna izquierda, con la pierna derecha la inteligencia de Zapata para cruzar la pelota está Víctor López, también Nico Bertoli Barrales, Barrales ¡Gol! 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 ¡Lemónfield! Permite a ver Fabriz, me da a la derecha ha igualado el taladro llegó Barrales que tenía un partido de aquellos pero viste como son los goleadores no, no la tocan, pero cuando la tocan te la mandan la calentura que tiene Daniel Oldra por la última jugada el Tano Gracián, viene boca, va Gracián si querés pegarle Tano Gracián al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Aparece el Tano Gracián 36 minutos de este primer tiempo en Mendoza le pegó ahora más Boca le gana el tomba para 1 a 0 Boca prendido en el campeonato no le pierde pisadas San Lorenzo en cara encina viene encina lindo ataque para Godel Cruz el lápiz de Figueroa y para atrás Rojas viene Figueroa levanta la cabeza pasa Rojas viene Figueroa la mete para Rojas va a meter en el centro esperando Castillo metió en el centro va para Castillo ¡Gol! 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 ¡Gol de Tomba! ¡Gol de Tomba! Aparece Castillo por el medio buen desborde de Rojas metiendo en el centro 39 minutos de este primer tiempo en Mendoza el partido está 1 a 1 ¡Gol! Tanto que lo pedimos a Rojas y por fin lo usaron ¿no? Buen pase de Figueroa parecía que se iba largo sin embargo llega con lo justo el número 23 miren ustedes Gracián no marca ya Gracián está para otra cosa para ser el segundo conductor del equipo llenese se venía Encina y la dejaba el zapito atrás y insiste el Tomba por atrás esperando Franco la tira para Franco viene para el 3 bajó la pelota en el área ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz! la tiraron para Franco la baja para Sigali ingresa la pelota en el arco con sus pesos tres minutos de este segundo tiempo le da vuelta al Tomba lo gana el Mendoza le gana a Boca 2 a 1 todo demasiado fácil demasiado simple como si fuese un entrenamiento ¿qué hacían tan solos Franco y Sigali? el rebote lo favorece al Tomba otra vez para Olmedo Olmedo venía para Encina acelera Encina qué buena Castillo el tercero ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz! derrompe el arco Castillo a Caranta muy buena definición 15 minutos de este segundo tiempo en Mendoza El tomba le gana a Boca por 3 a 1 Boca no tiene recuperación por ningún lado No tiene marca Y además ahora el entrenador sacó a El colombiano Vargas Y puso a Gaitán La pelea Olmedo Se la gana bien a Gracián Que pide falta Figueroa, Olmedo Miren todo que simple, que fácil Llegamos a los 40 minutos del segundo tiempo El Mendoza gana el tomba Y va por el cuarto Conduce Caruso, la será a Castillo Y la mete para Castillo, para el cuarto ¡Gol! ¡Gol! El dedo de Cruz que liquida 40 minutos de este segundo tiempo Tres goles de él, tres goles de Jairo Tres goles de Castillo Líquido el partido del tomba le gana a Boca por 4 a 1 Deseamos Boca es un desorden por momentos Boca no marca Boca no tiene respuestas ni físicas Ni anímicas Ni futbolísticas Y de todo esto se aprovechó de hoy Cruz Un equipo que lo esperó en mitad de cancha Lo controló Y lo contraatacó Y que tuvo como figura a Castillo 45 minutos 10 minutos de este primer partido Y aquí están los espacios a los que hacíamos mención ¿No? A espaldas de mediocampistas Newes tocaba la pelota E intentaba El remate de Banzioni No se iba lejos del arco de Torrico Un ratito más tarde Miren que buena salida La pelota la había recuperado Aguilar Allí en el córner derecho de su defensa Un hombre que trasladó, trasladó Pero destacamos como retrocedía el fondo de Argentino Que no liberaba las marcas Consecuencia Nunca advertía este hombre, Torre La posibilidad de una descarga Y elige patear al arco Fue mala la decisión Una llegada de Argentinos Que no tuvo mucha Porque no tuvo mucho control sobre la pelota Estuvo lejos del arco de Perata Y el pelotazo largo fue lugar común Para los de Borocito Acá La estirada de Pavlovich El gesto técnico en el aire Para ganarle a un defensor Que lo incomodaba Es lo más destacado Otra vez una pelota en forma de centro Y ahora Fabiani que no llega bien armado Un anuncio tal vez Como para avisar que un ratito más tarde Iba a participar otra vez De una llegada de Newes ¿Qué es esta? Pierde la pelota en el medio argentino Y mira Y ahí hay espacios Para que sea otra vez profundo Newes Pero vean ustedes Se resbala el hombre argentino Y encima le erra a la pirueta La pirueta le llega El coloré El izaurralde Banjio Ni ¡Gol! ¡Gol! De Newes A los 31 Lo hizo Brasil Y señores de tiro libre Así le dice que Newes Le está ganando a argentinos Dos a cero El gol El que entró para tener la pelota Para jugar a espaldas de sus dos delanteros Para trabajar en la salida Desde la mitad de la cancha Genera una jugada de distracción magnífica Newes Se mueve Ferreira Y arrastra la marca Rey Schiavi Pero ahora sí Ni mira Y él le da directo al arco ¿Tocan a alguien la pelota? Lo cierto es que nada puede hacer Torrico Y Newes Y no la pasaba bien Estaba muy atrás Listo por afuera Ferreira Se cierra Ahora el ogro Se cierra Fabiani Este es Ferreira La aguantó Ferreira Qué bien que pasó Ferreira Qué bien que la hizo Ferreira Fabiani atrás Fabiani atrás Final marca Val Falta de escudero sobre Ferreira Hay tiro Estamos llegando a los 35 Schiavi Schiavi ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Daniel Sol Boyce A los 35 minutos Daniel Sol Blanco Schiavi que no lo grita Daniel Sol 3 Argentino 0 Va mirando la pelota Schiavi Pero él ya sabe a dónde va a patear Torrico para un lado Balón para el otro Cierra el pleito En el Diego Armando Maradona El equipo del Negro Gamboa 3 a 0 GANA Pérez 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 gran para llegar habilitado y convertir el 4 con este derechazo cruzado y así están las posiciones puntero absoluto san lorenzo de almadura aproximadamente con el 80 por ciento de los puntos tiene 19 tigre 17 vélez 15 y con 14 están boca y nubels en la próxima fecha vélez jugará frente a san lorenzo boca recibe estudiantes de la plata gimnasia en la plata va a recibir a river racing rosario central huracán independiente nubels y tigre vamos a ver el mejor gol vimos muchos goles pero es difícil encontrar uno realmente muy bueno este es el contraataque de bello cabezazo en el borde del área observe la somoza que va corriendo en diagonal buscando una posición de atacante que la va a cruzar zapata aquí somoza y de esta manera de fin bueno ha sido realmente entretenida la fecha parece ser que la seguridad de san lorenzo volviste a san lorenzo sí sí muy muy sólido muy firme por momentos jugando realmente muy bien bien y qué pasa con los tres con el vecino de san lorenzo bueno huracán mañana probablemente tenga un nuevo entrenador si es que se acercan en las posturas económicas falcioni y huracán por ahora están un poco lejos pero es lo único que falta resolver aunque también se deslizó por allí que falcioni era uno de los posibles candidatos como para dirigir a rosario central que aparentemente tendría la decisión tomada de no seguir con el vínculo con pablo sánchez algo que todavía no le han comunicado el entrenador y este punto me parece que nosotros escuchamos que él dice yo sigo sí sí en la medida que los dirigentes no decían se santearlo sánchez se mantiene en el cargo y va a dirigir el próximo viernes de hecho frente a racing otros candidatos como bausa que ha quedado descartado por una negativa del propio entrenador que va a dirigir a la liga de quito en el mundial de clubes se había pensado en astrada contratado por estudiantes se había pensado en fosat y renunció a la selección de catar por un problema de salud etcétera hasta el viernes va a seguir pablo sánchez me parece injusto que no se lo comuniquen si es que tienen la determinación ya tomada de ese santiago su cargo otra discrepancia pública fue entre carlos y jesús dato lo es que alegó razones de bajo rendimiento para justificar su salida dato lo va a viajar a quito con el equipo que va a jugar por la copa sudamericana pero hay una cuestión de disciplina y tiene que ver con un insulto del propio dato lo hacia ángel celoria el ayudante campo de isquia esa sería la razón poderosa por la cual isquia tomó la decisión aunque después por supuesto en rueda de prensa alegó cuestiones de bajo rendimiento recién fernando destacaba y con razón el excelente momento de san lorenzo hay un punto muy importante y pasa por el receso anterior de las eliminatorias san lorenzo aprovechó esos 13 días para poner a punto a jugadores que llegaban siempre temporada caso solari caso barrientos caso ledesma bueno san lorenzo después tuvo un septiembre perfecto jugó cuatro partidos y ganó los cuatro me parece que fue el equipo que mejor aprovechó ese receso para poner en condiciones a sus mejores futbolistas difícil ahora con vélez ahora es otra historia con vélez y hay que ver cuántos jugadores de san lorenzo se van al seleccionado convocados por basile para el siguiente receso de eliminatorias y ahí russo no podrá contar con todos a los que si tuvo en el descanso anterior gracias señores buenas noches a todos muy buenas noches nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 hasta entonces muchísimas gracias púdol de primera 2008 apertura capítulo 9 a san lorenzo todo le sale bien tiene 5 de ventaja y 4 convocados al seleccionado orión ledesma barrientos y vergesio el lobo será simo y el equipo debió luchar la ruso eligió a romeo y berni coronó la gran jugada de vergesio para liquidar a vélez sin caranta y con garcía en el arco boca arrancó ganando pero estudiante se lo dio vuelta y lo dejó a 8 del líder la gente pidió ganar el clásico tocado palacio madelón debutó en gimnasia centena de simeón en primera no se pierda en el gol que sí se perdió rosales en el final increíble la chilena echó al que llegó de chile obro sos grosso lanús ganó el partido de la fecha racing disfruta de su mejor momento en los últimos tres años morales fue maxi y la rompió central se quedó sin vitamina así comienza fútbol de primera bienvenidos se viene maxi dejando para leandro gonzález que solo está suculini si la dejaron a suculini muy solo apareciendo y si la cambia está solo lucero y si la cambia está solo lucero viene suculini y encaró y va a ganar está a ganar gol 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 de racing estaba solo suculini y guapió ganó 20 minutos de este primer tiempo en el cilindro de la misanidad racing le gana central por 1 a 0 ¿Qué le parece lo del pibe? 18 años tiene Trabó, peleó, fue a buscar un jugador En cara a Morales Lo va a jugar, sigue Morales Casi le comete el penal, caía Morales ¿Qué es eso? ¿Penal? Sí Lo tenía tomado el hombre de central Penal, dice el árbitro Penal, dice el árbitro Penal para Racing En 27 minutos lo tenían tomado Maxi Morales Irá Maxi Morales Ahí va Morales ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Maxi Morales, fin penal 30 minutos de este primer tiempo Racing le gana central por 2 a 0 Morales Va Maxi Otra vez para Sosa, metela Sosa metiendo ¡Gol! 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 ¡De Racing! Hoy comienza el inquietario partido 40 minutos En esta primera etapa Racing le gana central por 3 a 0 Lo hizo Lubercio Está ganando Racing por 3 a 0 Uy, Sosa la dejó corta ¡Ah! ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Afuera o adentro? El árbitro lo mira en línea Penal Va a cobrar penal Collado Un mal pase del Tucumano Allí va el jugador de... No, la falta es afuera Es afuera la falta Afuera Ahí va el Kiri González ¡Gol! Gol de Rosario central Gol del Canalla Descontando el Kiri de penal Una magnífica ejecución Junto al palo derecho Ahora el partido En el cilindro de Avellaneda Lo gana Racing 3 a 1 Lo hizo el Kiri González Un jugador que le pega muy bien a la pelota Que tiene toda la experiencia del mundo Goló bien Martínez Gullota Pero no llegaba Llegó el envío La despejaban a medias Quedó la pelota en el área Casi lo tenían tomado al Turralde Casi lo toman Ahora parte la contra Se viene Racing para la contra Está habilitado Maxi Morales Se viene Maxi para liquidar el partido Se viene Morales para liquidar ¡Gol! ¡Gol! De Racing Maxi Morales 30 minutos de este segundo tiempo Ahora sí liquida el partido Racing Tremenda corrida de Maxi De largo Galíndez Y a cobrar 4 para Racing 1 para Rosario central Vamos a ver la posición de Maxi Morales Cuando parte el pase para Morales Está habilitado por poquito Se la lleva Bertolo Lo aceleró Salió Gutiérrez Final Final para Banfield Lo cobró Sabino Salió lejos Gutiérrez Cayó Bertolo Trigini dice Siono Volcado a la derecha Bertolo También hace diferencias En el primer tiempo Lo había hecho por la izquierda Por esta jugada Marcos Gutiérrez Es amonestado Y a mí me da toda la sensación De que llegó tarde Gutiérrez Y lo tocó a Bertolo Que hizo una gran acción Pasa el ataque Largado Lanzado en velocidad Llega Gutiérrez Hay un contacto físico No tiene intención Gutiérrez De tocarlo Pero propone un contacto Que Bertolo Asume Compre Lucchetti Y Gutiérrez Al mendocino Va Lucchetti Lucchetti Gol 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 De Banfield Fue más rápido que todo Tomó el rebote La metió adentro Fue Lucchetti 17 minutos Arriba el taladro Por el arquero 1 a 0 En el momento que Banfield Peor la pasaba Apareció la corrida De Bertolo El penal Y la ejecución De su arquero Cristian Lucchetti En primera instancia Buena intervención De Gutiérrez En el rebote De la mano derecha De Marcos La aparición Rapidísima Antes que los defensores De San Martín Para mandarla Al fondo de la red Con gran esfuerzo Lucchetti Mano a mano Los arqueros Por este gol Gana Banfield El visitante Que lo ha pasado mal En el complemento El primero de Cristian Lucchetti En el campeonato El primer gol